La industria de la moda es una bestia que necesita siempre más y siempre nuevo y diferente. Yo trabajaba en este sector y me estaba comiendo. Llegó un punto en el que tuve que elegir. ¿Sigo alimentando a la bestia o intento frenarla? Elegí ponerle freno. Nos establecimos en esta fábrica y hacemos nuestros vaqueros a mano. Hacemos los mejores vaqueros del mundo. Así lo creo. Nuestro objetivo es muy diferente. Claro que creamos unos vaqueros de aspecto fantástico y que quedan perfectos. Pero lo más importante es su construcción, cómo los hacemos y el tiempo que duran. Así que, solo queremos venderte un vaquero. Solo uno. Si todos, diseñadores, productores, consumidores, lavamos de forma más cuidadosa, si arreglamos y reparamos las prendas, si empezamos a ver las prendas antiguas hermosas, entonces, quizás podremos domar a la bestia de la moda rápida.